que requiere para la expedición del certificado una asistencia a 12 de las clases y por eso alrededor de las 19 horas vamos a estar enviando por el chat un link al que van a tener que ingresar para poder tener todos la asistencia a la clase y así poder cumplir con el mínimo necesario así que dicho eso vamos a estar ingresando al resto que quieran a medida que vayan sumándose a la clase y vamos a comenzar con el doctor Turina ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, veo muchas caras conocidas en la cátedra y demás así que un placer compañeros del doctorado Bueno, van a poder a ver, puede llegar a pasar un par de cosas en un momento puede ser que se escuche un ladrillo de un perro enloquecido, es el mismo que cuando pasa algún perro por la puerta explota así que posiblemente lo escuchen y lo trataré de callar eso por un lado Por el otro ¿Cómo vamos a desarrollar la charla? La idea mía es más o menos escuché algo de la charla del doctor Acosta es un taller práctico mi idea es trasladar un poco la experiencia después de 20 años en el ejercicio de la profesión contestando demandas y demás la visión entonces se va a dividir en una primera parte que serán unos 20, 30 minutos veremos sobre qué es lo que puede hacer el demandado antes de la notificación de demanda y después de la notificación de demanda después nos vamos a centrar unos 20 minutos también 30 minutos en cómo por lo menos cómo analizo yo un escrito de demanda qué es lo que miro a qué apunto qué es lo que ataco busco atacar y lo último es cómo armo el escrito de demanda el escrito de contestación de demanda si llegamos vamos a ver unas defensas de la citada en garantía la naturaleza de la citación de la citada en garantía de esa citación qué tipo de acciones y una una defensa específica pero bueno arranquemos cuando uno generalmente habla de qué puede hacer el demandado cuáles son las actitudes del demandado arranca oposición decepciones contestación de demanda etcétera bueno yo lo que les propongo es ir antes de la notificación es decir la idea de esta charla es que se lleven algunos elementos que les sirva para el ejercicio de la profesión se apagaron todas las las cámaras no veo ni una cara solamente veo la mía los tres momentos que yo les propongo o los cuatro momentos que les propongo es al momento del hecho al momento de la mediación al momento en donde el juez ordena el traslado de la demanda y la notificación entonces vamos a arrancar por esos momentos anteriores ustedes vieron con el doctor Acosta creo que arrancó hablando de esto la importancia del IPP obviamente se arma un IPP o se forma un IPP cuando del hecho surge alguna lesión o la muerte pero que pasa si no hay nada de eso que pasa si es un choque en cadena puede hacer algo el futuro demandado o solamente esperar entonces la idea es empezar a ver qué es lo que puede hacer una de las cosas que puede hacer es una prueba anticipada la prueba anticipada en el código procesal de la provincia de Buenos Aires está dentro del capítulo de diligencias preliminares la finalidad ustedes saben Carlos está muteado ahí está bien a partir de cuando ¿qué puede hacer el demandado? estaba empezando a hablar de prueba preliminar Carlos no de prueba anticipada ¿qué es esto de la prueba anticipada? la prueba anticipada que es una de las cosas que puede hacer el futuro demandado luego del hecho es solicitar que se produzca una prueba con antelación al momento procesal oportuno que es el que establece el código por eso es anticipadamente ¿y por qué digo que puede hacer esto? porque el 326 dice los que sean o vayan a ser parte de un proceso de conocimiento entonces ¿quiénes serían los legitimados para solicitar una prueba anticipada? el futuro actor pero también el futuro demandado ¿no es cierto? bien ¿cuándo puede iniciarla? nosotros siempre vemos que el actor puede solicitar esta prueba anticipada antes de la interposición de la demanda o con posterioridad pero siempre antes del momento procesal oportuno y el demandado también y el demandado también lo puede hacer por eso digo al momento del hecho ¿qué tipo de medios de prueba son los que podría solicitar su producción de manera anticipada? y uno se queda con el 326 pero no hay que quedarse solamente con el 326 ¿por qué? porque uno generalmente piensa bueno esta enumeración del 326 que habla de la testimonial la confesional siempre y cuando esté el proceso iniciado la pericial el reconocimiento judicial la informativa serían los únicos supuestos pero no son los únicos supuestos ¿por qué? porque nosotros tenemos recuerden medios probatorios explícitos que son los que contempla el código y los implícitos que son los del 376 y el 376 establece medios de prueba la prueba deberá producirse por los medios probatorios expresamente previstos por la ley o por los que el juez disponga a pedido de parte de oficio siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o terceros o no estén expresamente prohibidos para el caso los medios de prueba no previstos se diligen serán aplicando por analogía las disposiciones de las que sean semejantes o en su defecto en la forma que establezca el juez entonces los medios de prueba que ustedes pueden solicitar luego de ocurrido el hecho no solamente son los del 326 sino recuerden el 376 un ejemplo de esto solicitar un informe pericial bien ¿por qué? ¿no sirven las fotos? ¿no es suficiente las fotos? y la verdad que a veces no es suficiente la foto porque si ustedes sacan fotografías del automotor y por ejemplo no captan de manera correcta la bolladura dónde fue investido cómo quedó la verdad que la prueba pericial que hagan en el momento de procesarlo oportuno basándose en esas fotografías certificadas tal vez por escribano público no sean suficientes por eso convendría en ese supuesto solicitar o peticionar la producción de una prueba pericial de manera anticipada otro de los institutos que vamos a ver además de la prueba anticipada si quieren también tal vez pensando en una diligencia preliminar pero no voy a ir a eso nos quedamos con prueba anticipada es lo que se conoce como prueba preconstituida y para seguir lo que es la prueba preconstituida yo les recomiendo que sigan a FICON el tratado de derecho procesal y tiene un tratado tiene un tratado de aspectos procesales de los juicios de daños de accidentes de tránsito y el el concepto que da de prueba preconstituida dice el autor no los justiciables ante la existencia de un conflicto y previendo un futuro litigio prepararán la prueba de determinados hechos a fin de hacerla valer llegado el caso esto es lo que él define como prueba preconstituida fíjense que no interviene un juez se preconstituye esa prueba con antelación al proceso ¿cuáles serían unos ejemplos de preconstitución de la prueba? lo insisto estas cosas a veces estas cosas a veces uno dice bueno pero tengo que andar pensando todo esto al momento del hecho uno piensa que bueno está la citada la aseguradora que se va a acercar pero usted lo tiene que contemplar ¿cuáles serían unos ejemplos? por ejemplo un acta notarial ir con un escribano para ver el tema de la señalización por ejemplo una certificación de fotografías a través de un escribano por ejemplo y esto es algo muy común a veces lo primero que hacer cuando chocas es le pedís el celular al otro y chateas y a veces en el chat hay algún reconocimiento sí disculpá no te vi estaba mirando el celular y te me viniste y eso el día de mañana si hay un proceso un litigio es muy importante y ustedes tienen que saber cómo transpolar esa prueba preconstituida que la van a hacer valer en el momento procesal oportuno también hay una prueba que es muy interesante y tiene que ver con el informe que nos puede hacer un especialista en accidentología no digo perito porque si estamos hablando de perito estaría prestando los servicios como tal pero soy un experto en accidentología ¿en qué? ¿vieron cuando dejan las las huellas? bueno el estudio de las huellas de la frenada del auto te puede decir a la velocidad que venía el vehículo y ahí podemos ver si el otro vehículo venía a más de 40 kilómetros en una calle que no se venía o a más de 60 kilómetros en una calle que es avenida pero hay una cosa que podemos hacer que a veces no le damos mucha huella y tiene que ver ¿qué pasa si ustedes chocan un choque en cadena en Juan P. Justo y Jara? no hay ningún herido no hay ningún muerto pero fue un choque terrible ¿qué podrían hacer? si ustedes miran para arriba van a ver que hay las cámaras de monitoreo ¿y yo cómo puedo hacerme de esa imagen? lo primero que les recomiendo y es posible que no los dejen y les echen flip es que vayan al centro de monitoreo ahí que está en Juan P. Justo y Dorrego y pidan ver las imágenes esta administración de la intendencia actual no muestra imágenes no muestra imágenes pero si te cuenta la secuencia a cualquiera no a cualquiera anoten un mail es decir ustedes ante el hecho vayan pregunten y seguramente les van a decir manden un mail a cimonitoreomgp arroba gmail punto com insisto ellos nos muestran la imagen pero te cuentan cómo sucedió el hecho y te contestan con un mail que termina de la siguiente manera dice en acuerdo de lo dispuesto a la ley nacional 25.326 las ordenanzas número 21 978 y su modificatoria 23.547 queda vedado el acceso a los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia urbana dependientes del centro municipal de monitoreo y operaciones toda la información indicada queda en total reserva siendo únicamente comunicada al organismo oficial interviniente o compañías aseguradoras en su caso así mismo se informa que todo el material no solicitado previamente queda en nuestros servidores durante el lapso de 30 días toda petición posterior queda a condición del registro diario ¿qué significa esto? esto lo que significa es que si ustedes van recuerden que las imágenes se guardan por un año pero la reserva de imagen tendría que ser dentro de los 30 días del hecho entonces si ocurre el hecho vayan al centro de monitoreo y si no les permiten el acceso y también le niegan la información metan una prueba anticipada y soliciten una prueba anticipada informativa a fin de que remitan o conserven las imágenes se puede hacer de dos maneras ustedes pueden iniciar esa prueba anticipada pueden iniciar esa prueba anticipada solicitar que el juez la provea y dirigenciar un oficio judicial porque a los organismos intervinientes si le muestran las imágenes o se las conservan pero la otra que pueden hacer es iniciar si están muy jugados con el tiempo iniciar la prueba anticipada pero no esperar a que sea despachado resuelta sobre la procedencia o no al otro día que inician la prueba anticipada ustedes van a tener el expediente el juez el juzgado interviniente el número de expediente y pueden hacer un oficio ley 51 77 y los diligencian ustedes ¿está? esas son dos metodologías que pueden hacer ¿y qué pasa si en lugar de ser una cámara de monitoreo es la cámara de una empresa? bueno podrían solicitar a la empresa esas imágenes y le dejan ver las imágenes y dicen que no podrían iniciar tal vez una diligencia preliminar en ese supuesto para la exhibición etcétera recuerden que tanto el 323 como el 326 una es diligencia preliminar el otro es prueba anticipada son meramente enunciativos no son taxativos los incisos que establece así que bueno nos quedamos con esto momento del hecho vamos a pasar a un segundo momento que es el de la mediación viene nuestro cliente dice doctor ¿se acuerda que lo llamé porque chocamos y pasó un montón de cosas sí me llegó este papel que puede ser una carta documento podría ser una cédula y ven que hay una mediación ustedes saben que por la ley 13.951 y sus modificatorias con excepción de lo supuesto del artículo 4 y opcionalmente lo de 5 todo el resto mediación prejuicios obligatoria ¿no es cierto? eso lo tienen bastante claro bien van a la mediación con el cliente hoy en día la mediación puede ser presencial puede ser por Zoom yo estoy tratando de que sea todo presencial cuando ustedes van a la mediación les quedan dos caminos uno es negociar el otro es no negociar yo estoy hablando como que soy abogado del cliente y ustedes saben bien que si hay un contrato de seguro el que lo representa es el abogado de la compañía de seguro pero bueno la idea es plasmar lo que ustedes pueden llegar a hacer sería buenísimo que sean todos abogados de compañía de seguro entonces ¿qué pueden hacer? negociar o no negociar si van a negociar no significa que se negocie pero puede haber una negociación un acta cuarta yo lo único que les pido es que si van a negociar aprendan a negociar nosotros tenemos una falencia y me me hago cargo también de la parte mía yo tengo cierta cancha para negociar después de veintipico de años de los cuales muchos fueron en derecho laboral paritaria sindicatos que es un posgrado en negociación pero no sabemos salimos litigantes pero no negociadores les recomiendo que se compren un libro de Gary Fisher si estoy de acuerdo que establece el método de hardware en la negociación el otro día en una charla que vimos con los doctores Groppo y Ferran en el colegio de abogados justo la parte que me tocó a mí fue la de mediación cómo negociar y todo lo demás y dije cuatro o cinco tips que me gustaría repetírselo pero ustedes ya son abogados y asumo que ya tienen cierta cancha para negociar pero es no negocien con la toma de una posición no identifiquen su posición con el ego porque cada cosa que ustedes ceden es una derrota mucho más grande de lo que es separen el problema de las personas fíjense qué tan pesado es el proceso para su cliente qué conviene qué no conviene qué es cuáles son los elementos que puedo hacer valer la otra parte qué tan caro va a resultar el proceso o no eso para si quieren negociar que no es parte de esta charla el segundo camino nos dijimos que es no negocian o quisieron negociar y no salió qué pueden hacer ustedes como futuros demandados podrían hacer lo mismo que lo anterior una prueba anticipada una diligencia preliminar constituir prueba pero también podrían iniciar un beneficio de litigar sin gastos como demandado como futuro demandado como futuro demandado ustedes cuando estudian el beneficio de litigar sin gastos generalmente lo estudian desde el punto de vista de la parte actora y cuando leen el artículo 78 79 ven que pareciera que es el que inicia la demanda pero también lo puede pedir el demandado el beneficio de litigar sin gastos antes de la notificación de la demanda antes de la notificación de la demanda es decir si ustedes fueran a hacer la parte actora pueden iniciar el beneficio de litigar sin gastos antes de la demanda con la demanda después de la demanda y si son demandados o futuros demandados pueden iniciarlo antes de la notificación de demanda o después de la notificación de demanda y antes de la notificación de demanda es cuando vos tenés un indicio de que van a iniciar un juicio y que mejor que la mediación porque ustedes saben que si hubo mediación viene un proceso después y la estrategia de ustedes puede pasar por pensar en el artículo 84 del código procesal y que es eso el tema de costas poder litigar o estamos hablando de gente carente de recursos entonces si el cliente de ustedes está carente de recursos pueden solicitar el beneficio litigar sin gastos porque están pensando en eso en el tema de las costas artículo 84 pero tal vez piensan un poquito más allá ¿por qué? porque el beneficio de litigar sin gastos no tiene efecto retroactivo sino que desde el otorgamiento para adelante a diferencia de lo que ocurre en el código procesal civil y comercial de la nación donde sí tiene un efecto retroactivo entonces ese beneficio de litigar sin gastos ustedes piensan tal vez en el artículo 84 y ¿por qué no piensan que tal vez tendrían que llegar a corte a corte de provincia y tener el beneficio otorgado de manera definitiva te permite acceder a corte a través de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley doctrina legal o inobservancia de la prueba sin tener que pagar el depósito del artículo 280 el depósito previo ahora si ustedes tienen un beneficio de litigar sin gastos como demandados por ese futuro proceso futuro demandado recuerden que acá en el departamento judicial de Mar del Plata el anticipo para gastos de los peritos se paga igual yo creo que está mal eso yo creo que justamente es porque es carente de recursos bueno acá tenés que pagar el anticipo para gastos con la gravedad de que si no lo pagan la audicidad objetiva es la prueba 471 del código procesal se lo tiene por desistir ¿verdad? bien ¿cuáles son los fundamentos de este beneficio? acceso garantizar el acceso a la justicia y qué más y la igualdad ante la ley que el notificar no sea solamente para para la gente para los ricos tercer momento que vamos a elegir el actor inicia la demanda y el juez ordena el traslado de la demanda todavía no dejó la cédula el actor ¿está? ¿se entiende el supuesto? es decir se interpone la demanda ya pasamos por la mediación se interpone la demanda el juez ordena el traslado de la demanda todavía no dejaron la cédula pero como ustedes son abogados rápidos y metedores y y están detrás del tema lo vieron con antepelación y se metieron a ver el escrito de manda y la documentación y se uy qué flojito que está esto ¿qué pueden hacer ustedes en ese supuesto? ¿qué les podrían hacer? acá lo que pueden hacer es notificarse espontáneamente pero sin que deje la cédula sin que deje la cédula una notificación espontánea ¿por qué? porque ustedes saben que la demanda puede ser modificada ampliada por el actor hasta su notificación ¿no es cierto? artículo 331 del código procesal y si ustedes ven que no dejó la cédula pero la demanda está floja porque le falta porque quiso interrumpir la prescripción por lo que fuere se notifican espontáneamente espontáneamente y traban la litis y en el departamento judicial de Mar del Plata la notificación espontánea procede la contempla la jurisprudencia y algo más la contempla no solamente para los procesos de conocimiento también la contempla para los procesos ejecutivos pero ahí no hay traslado de demanda doctor no hay mandamiento de intimación es verdad pero fíjense yo les traje o les voy a leer dos fallitos uno del año dos mil dieciocho que es el último que encontré de la sala dos en donde dice que es los autos bueno es un tema de alimentos solamente están las iniciales de los nombres del actor y demandado dice que la conducta del accionado al notificarse espontáneamente de la demanda y contestar la pretensión de la actora una vez corrido el traslado de ley se encuentra avalada por el ordenamiento jurídico de acuerdo con el criterio vigente sentado por esta alzada argumento artículo 331 en estos supuestos el demandado no ha hecho más que desplegar válidamente un comportamiento que encuentra respaldo interpretado en materia por la doctrina y la jurisprudencia de esta instancia revisora estando habilitado para actuar como lo hizo al haberse ordenado previamente la notificación de la demanda en suma en cualquier tipo de procesos una vez ordenado del emplazamiento del accionado es factible la presentación espontánea de este ustedes se presentan traban la litis se notifican espontáneamente no puede ampliar la demanda el actor y les traje otro del 2019 que es Infopan SRL con escarafia y acá dice no habiéndose dispuesto la intimación en los términos del 529 no corresponde el provimiento del escrito ejecutado eso toda vez que el accionante queda quien cuenta con la disponibilidad de la acción pudiendo readecuar o ampliar los términos de su pieza postulatoria hasta tanto esta sea notificada de esta manera la presentación espontánea de la parte contraria no puede clausurar este estadio previo de la notificación dado que de otra forma se cercerarían las facultades con las que el reclamante lo que se haya en pugna con los deberes procesales de lealtad probidad y buena fe yo me hago el pibe y debería usar anteojos si no lo hago cuál es la diferencia acá entre estos dos fallos de la alzada que son los dos de la sala 2 en que uno se ordenó el traslado de la demanda y en el otro no es decir si está ordenado por más que no se haya dejado la cédula el traslado de la demanda procede la notificación espontánea si no está ordenado por más que te presentes no procede la notificación espontánea porque el actor sigue siendo dueño de la acción y si estamos en un proceso ejecutivo si está ordenado el mandamiento de intimación del 529 procede la presentación del ejecutado pero si no está ordenado no entonces la clave es que esté ordenado el traslado de la demanda en el caso de un proceso de conocimiento que es lo que estamos viendo y por qué les traigo a colación esto porque si la demanda de ustedes ustedes están en lugar de la parte actora como demandado no le cierra pero viene la prescripción hagan un puntito en el escrito de demanda donde diga y soliciten al juez no de traslado de la demanda hasta tanto tal cosa por eso muchos de los colegas no pagan ni tasa de justicia ni bonos ni use para que haya un previamente y no una resolución que ordene el traslado y habilite a la otra parte a que se presente de manera espontánea ¿se entendió? bien bueno y llegamos al momento de la notificación de la demanda ustedes saben que la notificación de demanda hay dos cargas ¿no? con la notificación de demanda que comienzan a pesar en cabeza del demandado cargas no obligaciones esto ya lo saben ustedes somos todos colegas así que no tengo que andar explicando la diferencia las dos cargas son la citación y el emplazamiento ¿qué significa emplazar? ¿es el plazo para contestar demanda? o es la la facultad de contestar demanda dentro del plazo conferido y la citación es para que comparezca el actor a estar a derecho por eso hay actitudes omisivas y actitudes positivas la omisiva es por ejemplo no presentarse no contestar demanda opté por no presentarme rebeldía que es uno de los supuestos o me puedo presentar constituir domicilio constituyo domicilio electrónico pero no digo nada de la demanda no contesto y eso para parte de la doctrina se habla de contumacia y ahí está la diferencia entre contumacia y rebeldía o te presentas y contestas antes venía el demandado de nuestro cliente con una parva así de papeles ¿por qué? porque les llegaba la cédula de notificación con copia del escrito de demanda y de la documentación te llamaba por teléfono te decía doctor me llegó unos papeles de tribunales me piden cualquier cosa es decir el cliente se anoticiaba con antelación a que le entregue el escrito de demanda que venía en la cédula así se anoticiaba de qué pedía el actor qué es lo que había dicho porque pues se la ponía a leer y veía lo que pedía los montos entonces venía ya enloquecido ahora le llega una cédula un papelito que te dicen te llevo este papelito de tribunales doctor a ver bueno esto es la demanda y nosotros tenemos la suerte de ser los encargados de bajar el escrito de demanda y de la documentación y de comunicarle al cliente cuánto están pidiendo porque no surge eso del papelito que le llevo a ellos la cédula y yo ahora arrancamos es decir vamos a mezclar un poquito la la estrategia que podemos seguir con qué es lo que yo hago cuando me llevan un escrito de demanda con su notificación lo primero que hago es bajar y lo bajo en papel yo la verdad que no trabajo con Word yo creo que muchos chicos trabajan con archivos de PDF y se manejan yo no puedo yo tengo mi Word que es papel y esto mi lápiz que a mí me permite hacer todo lo que quiero hacer una primera lectura una primera lectura del escrito de demanda yo generalmente voy a leer varias lecturas como todo obsesivo que somos nosotros porque la facultad si hay algo que nos acoge ser obsesivos es decir si no éramos obsesivos con la facultad para recibirnos tuvimos que serlo lo leo varias veces el escrito la primera lectura tiende a qué a ver qué pasó qué es lo que piden para adentrar un poquito en el tema una vez que termino esa primera lectura arrancó una segunda lectura pero tiene otras finalidades esta segunda lectura ¿ustedes saben dónde se esconde el diablo? el diablo se esconde en los pequeños detalles para mirar los pequeños detalles hay que hacerlo con tiempo entonces no me dejen la contestación de demanda para el día 10 si se lo llevaron el día 1 lo dejás para el día 10 y te lo llevaron el día 9 pero si no arrancá con tiempo mirala estudiala y lo primero que van a hacer en esa segunda lectura van a ser una lectura más procesalista o por lo menos yo es lo que hago una lectura más procesalista me centro en dos cosas por un lado en la posibilidad de oponer una excepción por el otro en los hechos alegados por el actor en los rubros indemnizatorios peticionados y en la prueba ofrecida cuando arme el escrito de demanda de contestación de demanda voy a contemplar todo esto y le voy a sumar varias cosas más ¿estamos bien? como vamos a seguir muchos de los colegas cuando les llega un escrito de demanda o cuando bajan el escrito de demanda arrancan con la negativa estudian a ver qué fue lo que pasó la negativa y se olvidan de algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos procesales y yo lo primero que hago es repasar el artículo 344 y 345 del código procesal que son las excepciones de previo y especial pronunciamiento se acuerdan que ustedes estudiaban las dilatorias las perentorias doctor ¿y usted lo hace por eso? no, no lo hago por eso no lo hago por eso ¿saben por qué lo hago? porque si ustedes siguen hay uno de los autores que a mí más me gusta hoy en día que es Jorge Rojas Jorge A pide que le digan Armando Rojas para que no se confunda con el de los nocheros hace una clasificación siguiendo a Carlo Carli que era el seudónimo de Clemente Díaz y él la diferencia o divide las excepciones de previo y especial pronunciamiento en impedimentos procesales excepciones previas propiamente dichas y defensas previas ¿y por qué sigo esta clasificación? ¿por qué es doctrinaria? no, no es doctrinaria solamente es muy práctica ¿por qué? porque antes de meterme de lleno en la contestación de demanda lo que miro y lo que observo para ver si puedo atacar es al proceso es a la pretensión o es al derecho troncal sigo en ese orden es decir en esta segunda lectura lo primero que hago es mirar la posibilidad de oponer una excepción de previo y especial pronunciamiento las que atacan al proceso son los impedimentos procesales ¿por qué digo que atacan el proceso? porque no tenemos un proceso válidamente constituido entonces ¿qué es lo que tenemos que leer del escrito de demanda? si es el juez competente si hay capacidad de las partes o representación suficiente si es el juez competente van a tener que estar un poco al artículo 5 que son las reglas de competencia lugar del hecho o domicilio del demandado de elección del actor si estamos hablando de un delito como por ejemplo este accidente de tránsito capacidad de las partes o representación suficiente si hay una lesión muy grave a mí me pasó no hace mucho tiempo en donde una persona que iba en bicicleta fue investido por un automotor y le quedó quedó en un psiquiátrico la persona realmente no puede caminar terrible lo primero que hice fue una determinación de capacidad ¿para qué? para que ese que haría lo que fuese el curador pueda representarlo en todos los litigios que tuvimos y en todos los acuerdos que sea una demanda clara y esto tiene que ver con el defecto legal y que no exista otro proceso entre las mismas partes por la misma causa del mismo objeto y esto tiene que ver con la independencia es decir los impedimentos procesales son los aspectos negativos de los presupuestos procesales es decir doctor pero esto es un taller práctico ¿quién me habla de buen view aunque ya pasaron años porque es práctica la lectura cuando ustedes lean fíjense ese juez competente el actor está debidamente capacitado tiene capacidad tiene representación suficiente es claro lo que me está pidiendo existe otro proceso dando vueltas y también está la de arraigo pero ya casi está en desuso entonces ¿por qué es importante esto? porque son impedimentos procesales que impiden que continúe el proceso hasta que no se subsane y sí o sí tengo que oponer una excepción ¿ustedes qué piensan? por ejemplo no es el juez competente no es el juez competente ¿ustedes opondrían una excepción? porque el juez competente es el de la plata pero la demanda está floja la demanda está floja porque hay un eximente de responsabilidad de mi cliente y demás ¿qué piensan? ¿lo harían? ¿no lo harían? porque si ustedes suponen una excepción económicamente para ustedes es beneficiosa porque le van a regular honorarios ¿pero conviene? esta es la primera pregunta que nosotros hacemos la segunda primero ¿existe la posibilidad de oponer una excepción? sí ¿conviene? otro ejemplo a ver si alguno Martín C. Duvalde que está en el instituto conmigo y hay confianza y además es un un gran chico lo quiero mucho Martín vamos a pensar en una excepción de defecto legal la excepción de defecto legal vos sabés que es lo que se llama el nivel oscuro no se sabe no es clara la demanda en cuanto a su pretensión ¿por qué? porque hay una redacción confusa de los hechos hay una incongruencia en el relato de los hechos hay un descolocamiento de la defensa ¿no es cierto? sí ¿vos opondrías una excepción de defecto legal? es decir vos ves que está la posibilidad de oponer una excepción de defecto legal ¿lo harías? y me arriesgo a que el actor mejore su demanda por ahí me conviene no oponerlo que el proceso continúe exactamente es decir ¿cabe la posibilidad fíjense en esta segunda defensa? ¿cabe la posibilidad de oponer una excepción de previa presa pronunciamiento en este caso defecto legal? sí por supuesto que cabe porque no es claro porque me descoloca porque no sé ahora si en lugar de oponerlo y darle la oportunidad que subsane porque la consecuencia de la admisión es que subsane si en lugar de hacer eso no digo nada del defecto legal y le traslado esa confusión que tengo al juez al momento de resolver la sentencia definitiva es una estrategia toda esta estrategia te puede salir bien o te puede salir mal lo importante es que ustedes sepan y se lleven algunas de las posibilidades que puede haber dijimos seguimos con esto de las excepciones de previa y especial pronunciamiento primero miramos al proceso ¿hay un proceso válidamente constituido? sí porque las pegaron en todas perfecto lo segundo que vamos a mirar la pretensión la puede ejercer el actor y acá vemos otro grupo de excepciones de previa y especial pronunciamiento que atacan esa pretensión o el ejercicio de esa pretensión ¿por qué? porque tal vez la está ejerciendo fuera del plazo es decir estamos diciendo hay un proceso válidamente constituido pero la verdad que la pretensión no la puedes ejercer ¿por qué? porque pasó el plazo prescripción de puro derecho 344 o mirá vos no sos el titular de la relación sustancial que te vincula con la otra parte o que te vincula conmigo o no soy yo falta de legitimación la cual debe ser manifiesta ¿por qué es importante estas dos figuras? porque el juez si es de puro derecho resolverá y si no va a tener que resolver en la sentencia definitiva y en la falta de legitimación si es manifiesta va a resolver y si no resolverá en la sentencia definitiva y el otro grupo es dentro de este grupo de excepciones previas que atacan la pretensión del actor son las defensas temporarias es decir en el primer grupo miramos el proceso en el segundo grupo lo que estudiamos es la acción del actor ¿no? porque puede ser que esté extinguida esa acción o esa pretensión mejor dicho dijimos prescripción o falta de legitimación o que se impida el ejercicio de esa pretensión por una de las defensas temporarias ¿y cuáles son esas defensas temporarias? los días de llanto y luto del 22 89 del código civil y comercial las condenaciones del ejecutivo del 551 del código procesal el beneficio de excusión del 1583 del código civil y comercial yo no puedo ejecutar los bienes del garante si primero no ejecuta si no asumió su calidad como principal obligado solidario etcétera es decir si no hizo eso yo tendría que primero ejecutar los bienes del garantizado para después pasar a los del garante o fiador etcétera las condenaciones del posesorio etcétera esas son defensas temporarias que impiden las otras dos prescripción y legitimación son extintivas de la acción entonces dijimos dentro de las excepciones de previo especial pronunciamiento las primeras arrancamos con el proceso ¿estamos con un proceso válidamente constituido? ¿sí o no? sí bueno perfecto pasamos a la acción ¿che la acción la pretensión ¿la puede ejercer? sí porque lo hizo antes del plazo de prescripción porque tiene legitimación porque no se da ninguno de los supuestos de los supuestos de las defensas temporarias y pasamos al tercer grupo de excepciones que son las defensas previas impedimentos procesales proceso excepciones propiamente dicha pretensión defensas previas y ahí vamos al derecho troncal y lo que vemos es si esta si el actor carece de ese derecho troncal o no dentro de las excepciones previas ¿y qué grupito sería ese? y sería el grupito de cosa juzgada conciliación desistimiento del derecho transacción ¿y por qué sería esto así doctor? ¿por qué carece de derecho? porque él ya resolvió es decir ese derecho que él pretende ejercer ya fue resuelto en otro proceso cosa juzgada conciliación o extrajudicialmente con una transacción y esta es una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes hoy en la revista de Ruinsal pulsón y digital salió un fallo del juzgado civil y comercial número 2 de Jujuy en donde no hacían lugar a una excepción de previo especial pronunciamiento en este caso de la transacción porque no estaba homologada judicialmente si nosotros vamos al código civil y comercial vemos en el artículo 1642 disculpen pero encima que no veo bien la letra es muy chica dice cuando habla de transacción dice la transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial es de interpretación restrictiva entonces yo les pregunto chicos ustedes tienen una transacción extrajudicial que no fue homologada la pongo como excepción si pierden cóstase o la hago valer como una defensa de fondo ante la duda yo no encontré mucha jurisprudencia al respecto porque en realidad si es una transacción extrajudicial no hubo nada juzgado qué cosa juzgada de qué y se puede pedir la nulidad de esa transacción yo no sé si no me juzgaría no sé si me la jugaría por una excepción de previo especial pronunciamiento no sé si no haría por las dudas por el tema de las costas no sé si no lo haría valer como una defensa de fondo Carlos ¿te puedo agregar por eso? hay un fallo que lo desarrolla mucho más que también está publicado en Rubinsal que es de la sala E de la Cámara Nacional Civil de 2019 que te distingue la transacción como moda normal de terminación de proceso como contrato entonces ahí te desarrolla como defensa temporaria por el 1642 que vos leíste cuando ya está homologada y es moda normal de terminación de proceso si vos me me decís si llega una transacción y yo soy el demandado pido primero la homologación obviamente no la dejaría extrajudicial ahora si yo la dejo en extrajudicial por las dudas la hago valer con la defensa de fondo por el tema de las costas ya te digo porque es la opinión de la Cámara Comercial pero no encontré la opinión acá de la sala nuestra de la Cámara Nuestra bien gracias Martín ya hice el análisis ¿va bien? ¿se entiende? ¿se va entendiendo? ¿está bien? ¿sí? sí bien perfecto ya hice esta lectura de la posibilidad de oponer excepciones de previo especial pronunciamiento yo le dije que en esta segunda lectura ¿a qué apunto? este ¿a qué apunto? en esta en esta lectura a la posibilidad de oponer excepciones y después adentrarme más a los hechos a los documentos y a los medios de prueba ofrecidos por la parte actual yo para que acá hay algo que acotaron a ver qué voy a ver Sabrina Nataskin dice señalando que es restrictiva no iría de previo especial pronunciamiento está bien está bien yo ante la duda como defensa de fondo ¿viste? bueno pasamos de estos aspectos procesales que hacen a las excepciones a los hechos es decir en esta segunda lectura excepciones y además hechos rubros medios probatorios lo primero que hago con mi lapicito es marcar cada uno de los hechos del escrito de demanda y le pongo los pongo así entre paréntesis lo individualizo el hecho entre paréntesis y pongo niego arriba o reconozco arriba esto que me permite primero ir preparando parte de la contestación de demanda pero además me permite identificar la plataforma fáctica del actor es decir me permite a mí ver cuál va a ser el objeto de la prueba del actor si estos hechos alegados coinciden con esa circunstancia tenida en cuenta por la ley para la aplicación de la ley y además me permite ir anotando cosas para la entrevista con el cliente porque yo después lo tengo que citar y lo tengo que escuchar a él le tengo que decir mire dijo tal cosa como pasaron los hechos esencial individualizar los hechos es más importantes y mirar paralelamente los medios probatorios para ver en qué está fuerte y en qué está débil la demanda presentada por el actor es muy difícil contestar una demanda fuerte es decir que está muy argumentada realmente es una tarea muy difícil cuando no está muy argumentada te sobra para para contestar otra cosa que veo en los hechos es el tema de la responsabilidad es decir ustedes saben bien que con el código civil y comercial nuevo hay factores de atribución objetivos y subjetivos en lo que es responsabilidad ahí en esto en los hechos van a ver que va a haber un puntito generalmente que habla de legitimación pasiva responsabilidad etcétera ustedes saben que estos factores de atribución 1721 1722 1724 1757 1758 1769 1734 35 lo que es carga dinámica y demás los factores de atribución objetivos no le dan bolilla a la culpa y los subjetivos la culpa y el dolor son esenciales y por qué es importante saber porque ustedes en el relato ya lo vamos a ver cuando hagamos la lectura respectiva lo que van a tener que hacer es contar una historia tal vez para el lado de los excedentes de responsabilidad si estamos hablando los daños causados con cosas con las cosas con riesgo vicio de la cosa el factor de atribución es objetivo y las causales o los excedentes ustedes lo van a tener detallado y después lo vamos a ver cuando nosotros hagamos el relato que sería la causa gena sería el uso de la cosa contra la voluntad del dueño o guardián ya lo vamos a ver específicamente cuando desarrollemos dijimos anotar los hechos ver cuál es la plataforma fáctica ver si eso coincide con la norma que él pretende que se aplique mirar los medios probatorios para ver qué medio probatorio utiliza para probar cada hecho y pasamos a los rubros ustedes cuando lean los rubros van a leer la procedencia de los rubros si hay legitimación activa para solicitarlos o no van a leer la prueba ofrecida porque también los rubros tienen que tener el medio probatorio el actor para acreditarlo pero también van a ver el monto y muchas veces como en los casos que le decía el doctor Acosta cuando tenés una IPP que después fue una causa penal que tenés una sentencia condenatoria que va a discutir la responsabilidad no puedo discutir la responsabilidad tenés que discutir los montos y yo tenía la costumbre de discutir los montos en función de la jurisprudencia siempre me acuerdo de un daño y perjuicios donde por una rotura de tobillo me pedían en el año 2012 750 mil pesos y encontré un fallo en la provincia de Buenos Aires donde había un sujeto con similares características con una lesión igual en donde daban 40 mil terminaron otorgándole 130 y pico mil en su momento una manera de combatir una manera de combatir o de derribar esos montos peticionados además de medios probatorios si procede o no procede etcétera es con jurisprudencia ante casos anales hay un libro muy bueno es este que tengo acá que llama Varemos General para el Foro Civil Tablas de Orientativas para el cálculo de incapacidades que la verdad que lo que tiene es todo proporciones montos cuánto porcentaje tiene y demás y es muy útil para los que hagan daños y perjuicios pasamos por los hechos identificándolos pasamos por los rubros y nos detenemos en la prueba ¿qué es lo que nos detenemos en la prueba ofrecida por el el actor y acá tenemos que analizar todos los medios de prueba ofrecidos por el actor para ver cuál es el cuál es el hecho que pretenden acreditar y qué tan fuerte está el actor en los medios probatorios y arrancamos por la documental y la primera división que tienen que hacer de la prueba documental es si se trata de un instrumento público o de un instrumento privado ¿por qué? por el valor probatorio el instrumento público hace plena fe ¿qué significa que hace plena fe? que es plena que es prueba completa que no necesita nada más para que probar que eso es así entonces si hay un instrumento público ¿qué es lo que lo que miro? que sea un instrumento público de acuerdo a la forma no lo que contiene si es un acta notarial en donde dice que una persona dice que el auto sufe este esto, esto, esto tiene este daño este daño este daño es un instrumento público en cómo está el auto ahora eso no va a acreditar de ninguna manera que haya sido por causa de un accidente ¿y por qué es importante también ver los instrumentos públicos? solamente por el tema de la plena prueba sino también verlo para ver cómo lo ataco ustedes lo pueden atacar a través de la redarguición de falsedad y cuando ustedes hablan de la redarguición de falsedad tiene que empezar en el artículo dice el código civil que puede ser redarguido por acción civil o penal ustedes ya lo conocen pero yo voy a estar al incidente del artículo 393 el incidente del artículo 393 que es el incidente de redarguición de falsedad que se hable dentro del mismo proceso exige dos momentos uno negativo y otro positivo el momento negativo es negar que es instrumento público así obvio de dónde va a ser en la contestación de demanda y el positivo es dentro de los 10 días iniciar el incidente de redarguición de falsedad y dice redarguición de falsedad 393 la redarguición de falsedad de un instrumento público tramitará por incidente que deberá promoverse dentro del plazo de 10 días de efectuada la impugnación bajo conocimiento de tener a quien lo formularé por desistido entonces no solamente es la negación o la impugnación de ese documento en la contestación de demanda sino sepan que van a tener que iniciar y es la parte positiva el incidente de redarguición respectivo eso con los instrumentos públicos después miro los instrumentos privados y que miro de los instrumentos privados el valor probatorio ¿por qué? porque los instrumentos privados se dividen en instrumentos firmados o particulares no firmados el instrumento firmado puede ser digital u hológrafamente el no firmado podemos hablar de chats podemos hablar más allá que alguna doctrina habla de firma electrónica ahí pero bueno te lo dejo podemos hablar de planos fotografías etcétera ¿y por qué es importante ver esto? porque si yo parte de la carga que tengo del 354 es no solamente respecto a los hechos sino respecto a los documentos ¿no es cierto? es decir respecto a los hechos el 354 dice reconocer o negar y si vos no lo haces hay una negativa general una evasiva o no decís nada hay un silencio se los podrá respecto de los documentos se los tendrá dice el apercibimiento es diferente cuando yo veo los instrumentos privados ¿qué es lo que miro? ¿cómo lo completan? es decir me ofreció este instrumento el cual es privado y miro ¿hay otro medio probativo para completarlo? si por ejemplo es un instrumento privado que tiene firma de mi cliente ¿ofreció la pericilidad caligráfica? por ejemplo si es un chat y hay captura de pantalla ¿ofreció la pericilidad de informática? más o menos con todo esto ya estamos en condiciones de arrancar con el escrito de contestación de demanda hasta ahora vamos bien ¿se entiende más o menos la estrategia? ¿si? Martín ahí justo al lado bien perfecto usted puede leer cosas díganme ¿cómo arranco a armar un escrito de contestación de demanda? el escrito de contestación de demanda es un reflejo de la demanda es decir de acuerdo a cómo nos ataquen nos defendemos como yo no tengo una demanda para guiarme lo que voy a hacer es imaginar una contestación de demanda general sigan a Falcón en esto ¿cómo contestar una demanda? porque tiene lo que es la estructura del escrito de contestación de demanda es bastante interesante algunas cosas previo a iniciar el escrito de contestación de demanda llamo a mi cliente otra vez le digo doctor pero yo lo llamo dos o tres veces es donde más nos tienen que ver porque además le tengo que pedir la plata de los anticipos para la apertura de carpeta y demás ¿y qué hago con esa nueva entrevista? lo escucho escucho la versión de él escucho lo que me dice lo voy interrogando le voy diciendo las faltas de coincidencia lo que me está diciendo él o lo que me está diciendo el actor le digo estos son los testigos a ver si los conoce si no los conoce porque fíjense que nosotros tenemos una falencia en nuestro código a diferencia de lo que ocurre en el código procesal civil y comercial de la nación al momento de ofrecer la prueba testimonial no me dicen que es lo que pretenden probar yo no sé si es un testigo que es un conocido un testigo presencial un testigo de oída no sabes eso te das cuenta en la audiencia ¿está? entonces le preguntás al cliente a ver si los conoce si saben quiénes son etcétera después lo escucho y escucho el relato de él y lo que le pido generalmente es que vaya a la casa y me mande un mail con el relato de cómo ocurrieron los hechos porque eso va a ser un poquito el corazón o el núcleo que yo voy a poner cuando relate los hechos o mi versión dentro de la contestación de demás que ya vamos a ver cómo la armamos bueno estoy en la computadora abro el archivo perejuan contra rodríguez alberto y otros sobre daños y perjuicios lo primero es el título contestación de manda título a quién va dirigido juez y lo civil y comercial número tanto encabezamiento y ustedes saben que los abogados se pueden presentar de tres maneras como apoderados como patrocinantes letrados o invocando la figura de gestor procesal yo si soy apoderado y estamos hablando de una persona física igual le hago firmar el escrito de contestación de demanda siempre y el poder que le pido yo sé que el doctor Acosta habló sobre el instrumento privado escritura pública no escribano si no somos patrocinantes ustedes saben bien que si escribe el apoderado escribe en tercera persona etcétera se tiene que cumplir si es patrocinante se escribe en primera persona y participa el patrocinado dentro del encabezamiento se tiene que cumplir con la acordada 39 de 75 todo eso ya lo sabe yo le voy a pedir un favor si invocan el gestor procesal no se agarra en la costumbre de abusar de esa figura de invocarlo cada dos por tres si el cliente tiene que ir a firmar algo que vaya y lo firme por más que después le llevemos el pdf porque estoy viendo en algunos colegas ustedes saben bien que la diferencia entre provincia y nación son varias en provincia no se invoca la causa sino razones de urgencia plazo 60 días hábiles se aplica el plazo de desgracia cabe la posibilidad de una ratificación tácita todo eso ya lo saben pero estoy viendo que usan el mismo ratifica para todo entonces si se van a hacer firmar ratificas porque capaz que en la contestación se hace firmar 10 ratificas ustedes porque si no pero con uno doctor ya está si te meto ese pdf guarda si se hacen firmar varios ratificas firmen en distintos lugares abajo para acreditar que no estamos hablando del mismo ratifica ¿por qué? porque si hay un abuso y te dicen siempre es el mismo te pueden intimar a que lo traigas y hace un tiempito le decretaron la anulidad a uno que invocó invocó ratificó y usaba siempre el mismo y estas consecuencias son complicadas ¿está? bien encabezamiento título aquí me ha dirigido encabezamiento personería si va en el caso se han apoderado si no arranca el patrocinado con el patrocinio nuestro etcétera el primer punto que pongo son las cuestiones previas ¿y cuáles son esas cuestiones previas? no son las excepciones de previo especial pronunciamiento si ustedes lo leen a Falcón él habla de la posibilidad de interponer un recurso de reposición de solicitar la caducidad no se olviden de que él habla del código procesal de nación y como es un libro más o menos viejo habla de la posibilidad de solicitar la suspensión del plazo para contestar demanda cuando no fue no se adjuntaron la documentación hoy tema online no tiene sentido pero yo esto lo uso para dos cositas este punto de cuestiones previas una es para solicitar que vuelva la causa a mediación ¿y cuándo puede ser que pase eso doctor? por ejemplo si me integraron la litis con un co-demandado que no estuvo en la mediación ¿está? primer punto cuestiones previas otro punto que utilizo mucho es si quiero iniciar el beneficio de litigar sin gastos ahí en la contestación de demanda lo pongo como cuestión previa ¿me siguen? entonces tenemos títulos que me ha dirigido encabezamiento personería si va cuestión previa el tercer punto que vamos a poner es la oposición de excepciones de previo y especial pronunciamiento vamos a analizar si cabe la posibilidad y si es conveniente como lo que dijimos hoy si ustedes suponen la excepción de previo y especial pronunciamiento en ese capítulo en ese mismo capítulo pongan otro punto que sea prueba es decir los medios de prueba documental y demás medios de prueba relacionados con esa excepción de previo especial pronunciamiento no sé si les hice esta pregunta en nación en el código procesal civil y comercial de la nación la excepción de defecto legal cabe la posibilidad de pedir la suspensión del plazo para contestar para contestar la demanda porque no sabe que te están diciendo estás descolocado en provincia está eso alguno que me diga Oscar Flores te estoy viendo de acá sos el único que le veo la cara perdón esto es recuerden son preguntas para conversar entre colegas no está eso Oscar el código procesal civil y comercial de la provincia de Buenos Aires no está la posibilidad de solicitar la suspensión ahora yo no me puedo defender y además lo tengo que presentar en un mismo escrito así es Claudita te digo Claudita porque dice de Claudita para todos no no está entonces qué hago o pongo la excepción o ofrezco la prueba y voy a tener que contestar y cómo contesto si no sé qué me están diciendo con ese nivel oscuro que hay voy a tener que poner cada uno de los hechos negar 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 y contar una pequeña versión y esperar que pase pasaría lo mismo cuando les dije opongo o dejo que me resuelva el juez tercer punto la oposición de las excepciones de previo de especial pronunciado cuarto punto es decir título ahora vemos lo vemos después así termino la está bien el estudio jurídico de Lugones cuarto punto dijimos título cabezamiento aquí me he elegido personería cuestiones previas excepción de previo especial pronunciamiento cuarto punto yo pongo yo pongo el objeto de que puse el objeto pongo el objeto que es que vengo por el presente a contestar la demanda encuada por el señor tanto solicitando el rechazo de la misma quien pretende la suma de tanto solicitando el rechazo de la misma por las cuestiones de hecho de derecho que paso a exponer si usted lo lee en la Falcone dice que no es necesario porque esa pretensión defensista del demandado en obtener una sentencia definitiva de certeza negativa es decir que se rechace la demanda está al final y puede figurar en el petitorio yo lo pongo igual por las dudas pongo objeto después de todo eso y muchas veces pongo subsidiariamente contesta demanda ustedes lo habrán visto en varios escritos etcétera y pongo concretamente a lo que vengo además de todas esas cuestiones previas de la oposición de excepciones y demás y arranco con algo que es esencial que es el artículo 354 inciso 1 que habla de reconocer o negar categóricamente nosotros tenemos una costumbre que es una negativa general y una negativa especial la negativa general dice algo más o menos que se niegan todo y cada uno de los hechos que no forman parte de un expreso reconocimiento no sirve de nada esa negativa general y no solamente no sirve de nada sino que la ley te dice que no sirve de nada porque cuando ustedes ven el efecto del silencio uno de los supuestos lo ven en el 354 la negativa general crea una presunción entonces nos vamos a estar a la negativa especial es decir nosotros podemos reconocer hechos o negarlos ahora ¿qué es lo que negamos? ¿y cómo debemos hacerlo? si nosotros no negamos el hecho ya sea porque lo reconocemos o porque no fue negado el mismo se encuentra admitido por lo tanto no es objeto de prueba ¿no es cierto? si lo negamos deberá ser objeto de prueba por parte del actor excepto que haya una aplicación de carga dinámica de la prueba ¿qué es lo que niego? ¿se acuerdan cuando les dije che identifiquen la base fáctica del escrito de demanda? ¿por qué les dije eso? para saber dónde tienen que pegar dónde qué es qué es lo que tienen que negar voltear la base fáctica implica que no se aplique la ley de una que pide que está pretendiendo el actor nosotros tenemos otra costumbre o negamos o reconocemos pero en realidad tiene que estar a los hechos porque hay hechos personales del demandado y hay hechos para los cuales no en los cuales no participó ejemplo el actor dice que venía el demandado por calle Yrigoyen y llegar a la intersección del Uro cruzó en rojo me embistió vino la grúa agarró mi auto y se lo llevó a lo del taller de Pedrito en donde tuve que pagar una reparación de 500 mil pesos nosotros ponemos que niego que haya venido por tal que haya cruzado en rojo que se haya llevado la grúa que se haya llevado al taller de Pedrito y que se haya reparado en realidad si ustedes se exponen a desmembrar eso hay hechos personales del demandado y hechos que no que no son personales entonces lo que correspondería hacer los hechos personales es negarlos reconocerlos y los no personales es no me consta pero no nos la jugamos con eso para que no nos digan ah miren lo tiene reconocido entonces decimos se niega absolutamente todo son de esas falencias que uno trae con el ejercicio de la profesión acá a esta altura ya con la negativa tuvimos más o menos la elección del esclato que nosotros vamos a hacer sino también lo que va a tener que probar el otro esa también es parte de la estrategia cuando se hable de negativa ustedes la negativa pueden hacerla respecto de los hechos de la existencia misma del hecho de la responsabilidad del hecho de que el hecho haya ocurrido pero no como lo relató el actor van a tener distintas estrategias para seguir dentro de esa negativa de los hechos van a tener que también negar e impugnar la liquidación el fundamento de la liquidación la procedencia de la liquidación y los montos que se requieran en concepto de ese rubro que se está peticionando negativa negativa de los hechos dijimos negativa de los hechos que contiene la negativa de esta o esta impugnación hay algunos que este capítulo lo ponen en un título o en un capítulo diferente y la negativa de los documentos lo mismo que hablamos hoy la negativa de los documentos es importante porque por la consecuencia recuerden respecto a los hechos una presunción respecto a los documentos se los tendrá y acá viene un punto que es importante que tiene que ver con las oposiciones y las impugnaciones a la prueba ofrecida por la parte actora va de capítulo doctor si yo lo pongo dentro de este capítulo puede ser que ustedes se opongan a los medios de prueba ofrecidos por la parte actora que ejemplo o que los impugnano que ejemplos podría haber por ejemplo hay distintos medios de prueba que se ofrecen y ustedes tienen que tener en cuenta o leer algunas cositas si estamos hablando de la prueba informativa tengan en cuenta el 395 ¿por qué digo el 395? para que esa prueba no sea no se busque una sustitución de otro medio probatorio hay algunos que hablan o utilizan la prueba informativa como si fuese un testigo de reconocimiento ¿está? ahora bien si ustedes se oponen ¿no? y dicen mire en realidad tendría que haber ofrecido la testimonial de reconocimiento y no lo ofreció no está ni como testigo ni como testigo de reconocimiento la prueba informativa sustituye ese medio probatorio por lo tanto me opongo y el juez les hace lugar a la oposición ahora el juez podría al momento de proveer la prueba solicitar la producción de una testimonial de reconocimiento de esa persona que en realidad quisieron producir una prueba informativa ¿se entiende lo que digo? ¿se entiende? sí los escucho los escucho pueden habilitar el micrófono no hay problema yo creo que no me manejo mucho con esto de la lectura del chat ¿qué piensan? ¿el juez puede producir algún medio de prueba? no ofrecido por las partes el 36 inciso 2 ¿se acuerdan? ¿hasta qué momento? ¿hasta qué podría hacerlo? ¿cuál es el límite? Ignacio Pérez Mola dice sí coincido con Ignacio Pérez Mola María Ramírez dice no Ignacio mejor proveer como medida para mejor proveer yo les digo por qué sí porque a mí lo que me parece ustedes saben la diferencia que hay entre medios de prueba y fuentes de prueba las fuentes de prueba son de las partes ahora los medios de prueba son del juez si la fuente de prueba está mencionada en los escritos constitutivos del proceso el juez podría ordenar porque lo que busca es la verdad jurídica objetiva perfecto pero también es administrar justicia y si nosotros nos quedamos con ese rigorismo formal y yo te digo que hay parte de la doctrina que me estaría escuchando por ejemplo Alvarado Belloso me pegaría bofetadas hasta tanto no se me vaya esa idea pero si yo soy juez y si me lo nombró y quiero saber qué me dice Martín Ugales si sé que estás con Alvarado Belloso pero bueno son cuestiones a tener en cuenta eso en cuanto a la prueba informativa en cuanto a la prueba testimonial ustedes se podrían oponer si es un testigo excluido ¿no es cierto? bien ¿y si es un testigo que no es idóneo? porque la la idoneidad lo van a evaluar al momento de resolver ¿se podría no poner ahora? no Falcón dice no no tendría sentido pero yo hago algo yo hago algo cuando me ofrecen testigos y mi cliente me dice ah estos son todos amigos me meto en el Facebook si la cuenta no es cerrada yo he tenido tengo procesos en los cuales las personas que están nombradas como testigos son amigos de Facebook la jurisprudencia que ha dicho ser amigo de Facebook no significa ser amigo no significa ser amigo no es que va a ser una testimonial parcial pero capaz que te aparecen fotos de los dos en la cena ¿y qué hago con esto? que la parte actora sabe que yo algo vi entonces también los voy a condicionar al momento de prestar declaración porque sé que no me van a tener que mentir ¿está? es decir proceder y la verdad que no lo hago sí 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 es como a veces la prueba de los chats el screenshot impreso o el mail impreso no tiene valor si no pruebo no pido la pericial informática pero el golpe de vista es importante el golpe de vista es importante acá dice Gonzalo muy gracioso a ver perdón dice me ha pasado que letrados actores siempre ofrecen los mismos testigos en juicios diferentes sí eso le pasa eso le pasa bien ya estamos entonces en el tema de las negativas y en el tema de las oposiciones las impugnaciones ahora viene la versión del demandado es decir el 354 ustedes ven que tiene distintos puntos uno de los cuales es negar o reconocer categóricamente hechos documentación o recepción de los telegramas el segundo punto es o el inciso 2 especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa ¿saben qué es esto? esto es la versión del 330 inciso 4 el 330 inciso 4 dice los hechos en que se funde en que se funde explicados claramente es exactamente es la versión para el demandado de esto de que de que te queremos escuchar a vos relata vos a ver cómo se produjeron los hechos cómo escribo el relato de los hechos ¿se acuerdan cuando yo les dije recién che mandamelo por mail ¿por qué le pido que me lo mande por mail? porque si después me tira otra versión el tipo me dice no mi cliente me dice no mira esto pasó así 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 allá no bueno perfecto yo pongo ta 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 sale mal el juicio y me dice no yo no te dije esto yo no te dije en cambio con el mail no mirá esto me lo dijiste vos acá se presenta un problema que es cuando el tipo reconoce que hizo todo mal ¿qué hacemos nosotros? reconocemos todo ¿está? bien porque el relato de los hechos que nosotros vamos a tener que hacer va a tener que coincidir ¿con qué? con la versión nuestra que va a ser una generalmente es la versión nuestra tiene que ver con los eximentes de responsabilidad ¿está? para eso se le hace firmar correcto en el estudio Micelli por eso se le hace firmar la contestación que es lo que le dije recién se le hace firmar la contestación de demanda dijimos el 3 54 establece eso y es la oportunidad que tiene el demandado de qué de incorporar hechos ¿no cierto? incorporar los hechos que no fueron alegados por el actor que tal vez no los no los dijo porque no les convenía y que tienen que ver con los eximentes de responsabilidad ¿cuáles son los eximentes de responsabilidad? generalmente los daños causados por la cosa el riesgo de la cosa y demás los eximentes ¿qué dice? en 1757 y en 1758 establecen que el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por el riesgo vicio de la cosa o de las actividades riesgosas o peligrosas por su naturaleza por los medios empleados o por las circunstancias de su realización y son los eximentes la causa ajena causa ajena o el caso un caso fortuito fuerza mayor culpa o hecho de la víctima o de un tercero siempre que uno de los requisitos de imprevisibilidad el uso de la cosa en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño conforme en 1758 entonces ustedes van a tener que elegir entre todo la mejor versión y acá van a tener que tener en cuenta cómo qué fue cuál fue el relato de los hechos por parte del actor los medios de prueba ofrecidos y el relato de los hechos que yo quiero hacer ¿por qué les digo esto? me acuerdo un caso de un chico que se llevó puesto un container que estaba en esa época al lado paralelo al cordón y el baby chocó con la moto se quebró un brazo a la madrugada agarró la moto se fue al hospital cuando contestamos la demanda arrancamos desde la inexistencia del hecho porque no había ningún medio probatorio que acreditase que el hecho hubiese ocurrido ahora si tenés una causa penal en donde te dicen no mira pasó esto esto y hay un montón de pruebas y la verdad que no vas a poder discutir lo que es la existencia o no del hecho ¿se entiende más o menos la estrategia? creo que todos más o menos la están entendiendo es decir el relato de los hechos tiene que ver con las defensas que yo quiero hacer valer en este caso generalmente se va para el lado de los eximentes muchos la mayoría culpa de la víctima o culpa de un tercero pero la mayoría culpa de la víctima ¿cómo se escribe? ustedes son abogados hay algunos que son me dijeron que son noveles abogados y demás ya tuvieron la práctica uno o dos etcétera ¿cómo es la redacción de un escrito judicial? la redacción de un escrito judicial es una redacción seria sobria recuerden que las redacciones de los hechos es narrativa y se deben cumplir con las reglas de la narrativa y de la descripción ¿y cuáles son las reglas de la narrativa y de la descripción? introducción nudo de desenlace la introducción ¿qué va a hacer? va a ser describirle al lector cómo se inició esta relación jurídica las circunstancias de lugar de hecho recuerden ustedes que cuando escriban a veces uno tiene una costumbre de que cuando escribe piensa que el otro le está mirando la cabeza y hay cosas que pareciera que se saben pero no se saben la lectura que ustedes tienen que hacer tienen que pensar que le están describiendo una película a quien va a leer que es justamente quien les va a resolver oraciones cortas tengan cuidado con las contradicciones tengan cuidado con la vaguedad y tengan cuidado con la ambigüedad de los conceptos terminamos con el tema de la redacción de los hechos hechos por el por el actor yo generalmente lo que hago acá es una síntesis de las defensas opuestas cuando son muchas porque a veces el escrito de contestación de demanda lo mismo hago cuando soy parte actora tiene tantas cosas que hay una pequeña síntesis de lo que nosotros estamos plamando en este caso como es contestación de demanda una síntesis de cuáles son las defensas llevadas a cabo punto siguiente que pongo luego de la relación de los hechos la redacción de los hechos o los hechos en su real acontecer como suelo poner es la prueba y esto tiene que ver con la prueba ofrecida a Romín ¿se acuerdan cuando yo les dije ustedes se pueden oponer a la prueba? cuando estábamos hablando en el punto anterior esa oposición impugnación de la prueba ¿qué establece? que yo puedo impugnar el medio probatorio si es una pericial puedo decir que no me interesa por el tema de los honorarios si esa no es definitiva puedo oponerme a la especialidad del perito en ese momento puedo oponerme a los puntos de pericia pero ahora en este capítulo lo que me va a permitir a mí es ofrecer los medios de prueba míos porque los medios de prueba míos tienen que acreditar o verificarle al juez que los hechos alegados por mí que están en el capítulo anterior que yo dije ¿cómo pasaron? realmente pasaron así entonces acá voy a poder ofrecer por ejemplo la prueba pericial y los distintos puntos de pericia ahora vamos a ver cómo ofrecemos cuando yo trabajo sobre la prueba en un caso lo primero que hago en ese capítulo es poner todos los medios de prueba establecidos explícitamente en el código procesal y arranco con documental documental en poder de la contraparte documental en poder de terceros informativa confesional testimonial pericial reconocimiento judicial los pongo todos y después voy descartando los que no me sirven es importante que ustedes manejen si es prueba documental el valor probatorio para ver si así como lo estudiaron respecto a la documentación ofrecida por el actor va a tener que hacer lo mismo respecto a la documentación de ustedes y el gran problema que se presenta para los abogados jóvenes no tan jóvenes y principalmente los viejos como yo es que no sabemos ofrecer por ejemplo la prueba informática que hoy en día es esencial no duden en consultar a un especialista que les ayude a hacer o a redactar los puntos de pericia que ustedes quieran ya sean parte demandada o parte actora respecto de la prueba testimonial traten de ver que sean testigos presenciales ¿por qué digo que traten de ver que sean testigos presenciales? porque ahora la producción de la prueba se realiza en una audiencia vista de causa y la realiza el juez y el juez es el que los interroga cuando yo comencé a ejercer la profesión hace veintipico años atrás cuando estaba la prueba testimonial todavía faltaban tres años para la sentencia y las tomaba un empleado y yo me acuerdo preguntar una vez a uno pero vos le decís al juez este tipo es mentira pasaba a una pila y a los dos o tres años se dictaba sentencia porque faltaba terminar la etapa probatoria hoy en día los interroga directamente el juez les pregunta directamente el juez y el testigo tiene que estar preparado por ustedes es importante que esté preparado por ustedes que sea mentiroso no porque es difícil meter a una persona porque acá tenemos una cuestión penal si el tipo dice mentira tenemos una cuestión penal y encima te está interrogando el juez dentro de estoy yendo un poquito rápido porque ya son las siete y media y nos quedan poco tiempo para para continuar luego de la prueba yo pongo cuestiones especiales ¿no? o consideraciones especiales este mismo capítulo puede llegar a estar en el escrito de demanda ¿qué son estas cuestiones especiales? ¿qué tratamos acá? ya no es que se llame un capítulo de cuestiones especiales se los puse para identificar y acá tratamos o hacemos referencia a un montón de cuestiones que ya nos dice la parte actora generalmente o es el momento de plantear por ejemplo el tema de la tasa de interés aplicable seguramente se te cruzó un dato seguramente este la parte actora está pidiendo depreciación monetaria tasa activa bueno nosotros tenemos que contestar eso el lugar ideal para contestarlo es este hablando de cuál es la tasa que se está aplicando si es la pasiva digital que es lo que dice la cámara que es lo que dice la corte también es el lugar ideal para solicitar la aplicación del artículo 730 del código civil y comercial el párrafo segundo que tiene que ver con un tope en los honorarios que dice el 730 dice si el incumplimiento de la obligación cualquiera sea su fuente deriva en litigio judicial o arbitral la responsabilidad por el pago de las costas incluido los honorarios profesionales de todo tipo allí de vengados y correspondientes a la primera única instancia no debe exceder el 25% del monto de la sentencia o el laudo entonces si soy parte demandada soliciten la aplicación que significa que el juez va a tener que regular teniendo en cuenta esto no el juez va a regular honorarios de abogados y peritos de acuerdo a las leyes procesales de la provincia facultad no delegada pero al responsable de las costas no le va a poder cobrar más del 25% entonces el lugar ideal es este para solicitar la aplicación seguramente la parte actora habló de inaplicabilidad o inconstitucionalidad del 730 bueno la corte ya tiene que el 730 es un poco la continuación del viejo 505 que tenía que se modificó el 505 bis ley 24 432 la época de un señor de la Rioja que gobernaba el país con un ministro de economía calvo que le ponían un límite por la millonada de plata que le llevaba al estado los juicios contra el estado bueno trajo repercusión en nosotros seguramente la parte actora va a hablar de inaplicabilidad en este lugar nosotros tenemos que hablar de la aplicabilidad del 730 y los fallos de corte de provincia y corte de nación que hablan justamente de la constitucionalidad de este artículo pero también es el lugar ideal para solicitar la intervención obligada de terceros esta parte de la contestación de demanda si fue por ejemplo un choque en cadena artículo 94 del código procesal solicitar con esto que la controversia es común se lo cite y que será afectado o será alcanzado por la sentencia conforme 96 si el actor no citó a la compañía de seguros en su pito de demanda nosotros podemos citar por el artículo 118 de la ley 7.418 a la compañía de seguros si el actor no lo hizo en su momento también sería un lugar ideal para poner esto un punto siguiente que nosotros no vamos a tratar tiene que ver con la reconvención pero no no lo voy a tratar que la facultad de contrademanda que se ve bastante a veces en este tipo de procesos y después lo que es el cierre el cierre con la petición la firma de las partes y demás yo les quiero hacer una pregunta y lo que les voy a pedir es que habiliten los micrófonos y me conteste hoy es el día 10 para la contestación de demanda vencia hoy a las 2 de la tarde plazo de gracia sería el jueves porque mañana es feriado ¿está? ¿me siguen? ¿el supuesto? bueno envié la contestación de demanda a las 11 de la mañana con toda la comunicación ya está trabajo realizado tranquilo me figuraba pendiente antes de irme del estudio a las 2 de la tarde me meto otra vez en el sitio de notificaciones y presentaciones electrónicas en el portal de la corte y figura recibida listo ya recibieron me junto ahora a la noche con un amigo que es abogado y me dice che loco ¿cómo te fue con la contestación esa? no bien al final hice esto esto si no ofreciste tal cosa mira que es importante y mira que ahora la jurisprudencia te está diciendo tal o tal cosa uy me olvidé de esto pregunta ¿se puede ampliar la contestación de demanda? sabemos que la demanda sí se puede ampliar antes de la notificación presentada y recibida por el juzgado cabe la posibilidad de ampliarla todavía no venció el plazo porque faltan las 4 horas del día jueves maile pasado no dice puedo desistir la presentación y volverla a enviar ¿todo qué piensas? ¿Claudia Porta? ¿cómo andás? no porque ya está recibida ¿puedo decir de desistir la contestación y volver a enviar todo? ¿presentar un escrito desistiendo de la contestación? y volver a enviar todo dentro de las 4 horas pero mirá que está desistida no pendiente no, no cuando cuando está recibida te desaparece te desaparece el botón desistir si está pendiente si está pendiente y esto da lugar a un trabajo si está recibida como que tiene el cargo bueno el doctor tiene un trabajo diciendo que si aún cuando esté pendiente no lo puede desistir pero es la opinión de él de la cual yo suscribo pero acá es recibida es decir a las 2 de la tarde figuraba recibida por el juzgado está recibida por el juzgado y yo necesito ampliarla yo lo puedo ampliar todos me dicen que no ampliar antes del despacho que da traslado dice Cristian Federico antes de notificado podría considerarse que sí si no está notificado está como recibido todavía no está en el despacho podría decirse que sí podría decirse que sí así que algunos dicen que no y otros dicen que sí bueno acá no hay una respuesta yo lo que les traje es un fallo ¿por qué? porque a todos nos puede pasar y la idea en este tipo de talleres es llevarte una, dos, tres, cuatro cinco cositas que te puedan llegar a servir para el día de mañana hay un fallo que es goicocheadora con Blinder de la cámara de Trenquelauke sí Bárbara Fens dice Rumbiados ese fallo tiene voto de Toribio Sosa doctrinariamente hay dos posturas una Quio Venda hace 100 años atrás este italiano cráneo del derecho procesal generador del derecho procesal hablaba de la preclusión y daba tres posibilidades que la preclusión podría producirse por el transcurso del tiempo sin que haya cumplido con la carga la parte bueno otro supuesto más y un supuesto que es por consumación cumplida la carga cumplida la carga la parte no podía modificarla si vos tenés 10 días para contestar demanda y la presentás al día 8 está producida la preclusión por consumación en la barrera de enfrente hay un alemán Leo Rosenberg también de ciento y pico en 1890 y pico principios del siglo XX en el cual decía miren si no está establecida no está vencido el plazo yo puedo modificar puedo hacer lo que quiero y después tenemos una tercera postura que está en este fallo de boicochea de la cámara de Trenquelauken que es re interesante y que se expide más o menos similar a lo que dijeron algunos que estuve mirando en el chat cuando yo presento la contestación de demanda ¿qué hace el juez en cualquier situación normal a los dos o tres días? ¿qué dice? dice se tenga por contestada la demanda en tiempo y forma de la documentación de traslado pero del escrito de demanda no da traslado por celular pero si vos te notificás de la contestación de demanda por ministerio ley si sos parte actora día martes o viernes ¿y qué dice entonces el fallo de Trenquelauken? el fallo de Trenquelauken dice bueno tenemos la postura de Kiovenda y la postura de Leo Rosenberg y después hay una postura intermedia que es el principio de elasticidad de las deducciones cabe la posibilidad de ampliar la contestación de demanda si no fue notificado a la otra parte y me parece que lo que hace es aplicar un poco el mismo sistema para la ampliación de demanda o ¿se acuerdan del tema de la aclaratoria? porque el fallo este lo cita el tema de la aclaratoria que si no está notificado el juez de oficio lo puede modificar bueno si está notificado a pedido de parte etcétera vos podés ampliar demanda si no está notificado es si yo dejé la célula antes de que esté notificado ¿podría ampliar? sí por supuesto porque una vez que está notificado quedó trabada la litis por más que dejaste la célula medio complicado ¿no? pero en la ampliación de la contestación de demanda dice la cámara de Trenquelauken que si sería factible si no está notificado justamente esa contestación entonces si no sacó el despacho o todavía no se notificó a la otra parte las cuatro horas del día siguiente hábil que es el plazo de gracia yo podría ampliar la contestación de demanda ¿está de acuerdo con esto Turina? y qué sé yo no sé yo creo que sí de acuerdo al tipo de proceso si estamos hablando de un sujeto vulnerable el principio de flexibilidad está en boga hoy en día el de adaptabilidad de formas flexibilidad pero vamos a lo concreto yo trato de traer herramientas que como abogado de parte me pueden llegar a servir después el juez te resuelva lo que tenga que resolver es un fallo muy interesante recuerden Huecochea Dora Marta Blinder Graciela y Blinder Ricardo sobre prescripción adquisitiva expediente 88570 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Trenquelau que en del año 2013 primera pregunta que les quería hacer segunda pregunta que les quiero hacer y vamos al principio de la charla actitudes del demandado al momento de ser notificado de la demanda oposición de excepciones contestación de demanda reconvención allanamiento y nosotros cuando pensamos en allanamiento pensamos en un allanamiento oportuno real total efectivo incondicional pensamos en el artículo 70 ¿por qué? por la disemisión de costas ¿es factible el allanamiento habiendo tenido previamente la mediación? el allanamiento sí es factible lo que no es factible es que me eximan de costas porque yo ya tuve la la audiencia de mediación y no se arregló por eso se inició el juicio ¿se entiende la postura? la pregunta es ¿qué harían ustedes si van a la mediación como demandados y decís en la mediación bueno sí me allano no hay estamos hablando de que es un allanamiento real oportuno total no importa el supuesto de años y perjuicio estamos hablando de cualquier supuesto y el abogado de la parte actora te dice si no me pagas los honorarios no te arreglo ¿ustedes podrían hacer algo? ¿iniciar algo? porque uno estaría un poquito cautivo de esa conducta del abogado de la parte actora y diciendo pagame los honorarios ¿no? puedo pedir un pago por consignación por ejemplo podría ser un pago por consignación pero para eso le tuviste que haber reconocido porque estamos hablando de un allanamiento ¿eh? y si te ponen la medición como hacemos todos mediación monto indeterminado si hubo una carta documento antes donde te pone un monto específico ahí capaz que vos te allanás hablas de las costas pero medio difícil ¿no? como que perdió virtualidad con el tema de la mediación el tema del allanamiento y la posibilidad de observar el artículo 70 del código procesal es un caso de gabinete de laboratorio no creo que se dé porque si no arregla no arregla nada esta es la realidad pero bueno la idea era pensar juntos bueno espero que lo hayan disfrutado la idea era ver todas las posibilidades estamos negociando también medación un caudita espero que hayan disfrutado de la charla que se lleven alguna idea que antes no tenían disculpen si hubo algunas desprolijidades de parte mía pero bueno era más o menos una charla me dijeron que sea práctica y cuando hablamos de práctica yo muchas veces me tiro por la estrategia por eso todo uno puede llegar a hacer antes y después de la notificación principalmente lo que conviene lo que conviene qué atacar etcétera lo que sería la estrategia así que les agradezco a todos les agradezco muchísimo 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 a la unidad de graduados para mí es un placer siempre ya sea dar en grado o en posgrado lo que es mi casa que es la facultad de Derecho de Mar del Plata y quiero invitarlos a algo yo soy director del Instituto de Derecho Procesal el día jueves vamos a hacer una charla en el Instituto de Derecho Procesal sobre el sistema de cautelares en los procesos ambientales que la da el doctor Esaín así que va a ser presencial a las 4 de la tarde los invito para que participen y en junio desde el Instituto ya armamos una charla después se van a pasar todos los datos y demás con el doctor Bransiforte sobre aspectos cautelares y las criptomonedas el embargo de las billeteras virtuales la posibilidad de trabar medidas cautelares sobre criptomonedas y todo lo y todo lo demás así que bueno ha sido un placer enorme voy a entrar a ver algunas preguntas porque ahí había algo del estudio de Lugones que yo le dije después a lo último yo si me disculpan voy a hacer un paneo de las preguntas y voy a ver qué les puedo contestar y gracias a todos por lo que están diciendo en cuanto a la claridad y lo praga y lo praga y etc acá habla todo el país el doctor es ahí tenemos un crack yo le diría que vayan disfrútenlo porque es es un genio yo le consulté doctor yo le hice una consulta ¿quién es la que me habla? Valentina yo le hice una consulta sobre los testigos cuando usted dijo que en el Facebook miraba si los testigos eran amigos y se descubre que eran amigos ¿qué era lo que aclaraba? sí no yo lo que pedía hablaba de la idoneidad yo sé que me van a decir no en ese momento ¿por qué? porque cuando uno ofrece la prueba digamos la parte actual el doctor ofrece la prueba en el escrito de demanda estamos hablando de un daño de superjuicio accidente de tránsito proceso sumario el demandado además de ofrecer su prueba se puede oponer o impugnar esos medios de prueba ¿no es cierto? los del actor con la contestación de demanda una vez que se notifica la contestación de demanda por ministerio ley el actor tiene cinco días para oponerse a los medios de prueba ofrecidos por el demandado ¿no? bien el juez cuando provee la prueba va a estar a la admisibilidad de la prueba y si si yo estoy hablando de idoneidad me va a decir que no que oposición de que si todavía los testigos excluidos sí pero usted me está diciendo que es amigo y todavía no declararon ni siquiera hasta cabe la posibilidad de que el actor no lo cite lo deciste al testigo lo que yo digo es que sin perjuicio de que no tenga efecto en ese momento igual lo hago valer porque en el momento en que se produzca la prueba testimonial el testigo va a saber que yo sé que son amigos de Facebook y puede llegar a venir por ahí el tema yo sé que la jurisprudencia ha dicho si son amigos de Facebook no significa que sean amigos ni que tampoco sea parcial o subjetiva a la declaración pero yo lo dejo valer de antemano ya lo hago valer ahí ¿se entendió? Evangelina excelente muchas gracias bien es como 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 estrategia bueno Cristian Federico ampliar antes del despacho que da traslado perfecto Cristian Federico tal cual una vez recibida desaparece el botón de decir ¿es verdad? Pérez Mola ha redacciones muy malas demanda y contestación muy poco claras extensas sin sentido totalmente de acuerdo Manuela otro para ver si escribimos lo que entendemos volver a leer volver a leer volver a leer que se entienda que se entienda y si sale de una sola lectura lo que se entiende mejor todavía lleven de la mano al lector cuando escriban lleven de la mano al lector y demuéstrenle cuál fue su pensamiento así como el juez cuando dicta sentencia en los considerando te tiene que decir cuál fue su proceso de razonamiento ustedes lo tienen que hacer acá lleven de la mano que se entienda la claridad en los escritos no importa cuál sea crea buena predisposición en quien va a resolver perdón estoy mirando me ha pasado letrado dos actores dice Gonzalo Garni excepto que lo abrigas todo junto como veía mejor prover decían acá algunos pero había algo del estudio de Lugones para plan de excepción contestar para el caso que no se considere procedente qué pasa si se resuelve el estudio de Lugones qué pasa si resuelve la excepción sin producir la prueba ofrecida sobre la excepción en realidad tendría que por las normas del debido proceso debería dar traslado porque vos fíjate que el 348 te habla del planteamiento de la excepción traslado no tendrías que escuchar a la otra parte vos fíjate estás oponiendo una excepción ofreciendo prueba y la verdad que si resuelve esa resolución sin dar traslado esa resolución sería impugnable porque además estaría violando las normas del debido proceso y el derecho de defensa en este caso la parte actora ¿qué tal doctor? acá acá del estudio Lugones yo fui quien realizó bien un gusto quien realizó la pregunta y si lo que me pasó es esto de que opusimos la excepción de falta de personería dimos pruebas sobre la excepción además de la contestación de demanda que realizamos en el mismo escrito y la prueba sobre la contestación de la demanda le corrió traslado a la parte actora y lo que hizo fue posponer la resolución de la excepción para el final del proceso digamos cuestión que y eso será eso no digo es una excepción de falta de legitimación por no ser manifiesta puede ser sí sí dentro de las facultades que tiene el juez claro el tema es de que la otra parte apeló interpuso un perdón un recurso de revocatoria sí porque no no se pidió sobre sobre la cuestión en sí y resuelve a favor de la otra parte pero el tema es que a mí no me produjo no me produjo la prueba que yo le presenté para para resolverlo sí simplemente por la por la revocatoria que interpuso a ver si te entiendo a ver si te entiendo demanda contestas la demanda pones una excepción de falta de legitimación y ofrecés prueba y decís que es manifiesta el juez da traslado y dice mire no es manifiesta lo voy a resolver en la sentencia e interpuso un recurso de revocatoria el otro ¿por qué? por esta misma cuestión porque o sea dice que al ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento debería haberla resuelta en ese momento ¿sí? cuestión que yo también estoy de acuerdo pero sí pero el juez el juez puede resolverla porque entiende que se debe producir porque no es manifiesta y lo va a resolver es más Doc te aclaro una cosa aunque vos no pongas una falta de legitimación como excepción ni como defensa de fondo el juez debe a medituar la legitimación activa y pasiva al momento de evitar sentencia ok cosa que no ocurre lo mismo con la prescripción al final siempre se va a pedir por más de que se resuelta el incidente sí lo que pasa es que yo lo que no entiendo es lo que hizo la parte actora ¿por qué interpuso un recurso de revocatoria si lo que le dijo es lo voy a resolver en en la sentencia final realmente no lo sé igual para mí eso no es lo que está mal en sí de la resolución sino la no producción de la prueba claro porque me está causando un perjuicio a mí en el hecho de está bien si lo dejamos para el final no me opongo digamos pero si vas a resolver sobre eso hay que producir la prueba que te ofrezco para la próxima sí interpone un recurso si te dicen no hace planteo de la cuestión federal ah esto me olvidaba menos mal que me lo hiciste acordar dentro de las consideraciones especiales yo generalmente hago el planteo de la cuestión federal el planteo de la cuestión federal se acuerda que estamos hablando de todos esos puntos me olvidé del planteo casi de lo más importante que está casi al final el planteo de la cuestión federal es dejar ya de antemano aunque no se haya producido que en el caso de que se haga lugar a la sentencia siendo ella una violación del artículo tal 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 de la constitución tal tal de los pactos hago planteo de la cuestión federal muchos hacen reserva de la cuestión federal o del caso federal no se reserva el caso federal se plantea la cuestión federal entonces vos si estás diciendo que hay violación a las normas del debido proceso y al derecho de defensa plantea la cuestión federal ¿por qué? porque si vos te llegas a ir a corte por esa cuestión a corte de nación dentro de los requisitos formales del recurso extraordinario federal de la ley 48 artículo 14 está la invocación oportuna de la cuestión federal y el mantenimiento en todas las instancias muchísimas gracias no por favor Gallo Lorena ¿qué pasa si está integrada la demanda con alguien? sí perdón ya estoy contigo ¿qué pasa si está integrada la demanda con alguien que no estuvo en la media yo pediría la vuelta de la causa a la mediación para que justamente en la mediación participe esta persona y después el doctor Ibarra Uriburu Santiago consejo de redacción que aplico que quien lea entienda por abordar las siete preguntas clásicas ¿qué pasó? ¿a quiénes? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? eventualmente para que la claridad convence y acompañar probatoriamente por supuesto totalmente de acuerdo siempre le digo a los chicos en la cursada uno cuando entrevista al cliente pregunta se pregunta internamente ¿quién ante quién? ¿quién? ¿contra quién? ¿ante quién y cómo? legitimado activo pasivo juez competente tipo de procedimiento coincido con eso Florencia Jiménez y la hola te interrumpí me ibas a preguntar perdón quizás una pregunta no flor no hay drama pero respecto de si hay lesiones o muerte ¿no? y vos digamos estás por la parte demandada y por ejemplo la parte demandada no tiene compañía de seguro digamos al demandado en ese caso va a tener que responder por no solamente por la parte penal por la parte civil por todo correcto pero a lo que yo voy es la la causa penal porque no tenés seguro que te cubra no solamente eso sí cuando la causa penal se cita en el proceso civil o sea ¿cómo lo tiene que hacer la parte actora eso? o tiene que ¿en qué rubro o en qué parte de la demanda? y si no lo puso ¿qué pasa? por más que esté iniciada la causa penal la causa penal la causa penal la causa penal para llevarla a la causa civil como instrumenta claro que se remita al defecto y el probandy se comió eso digamos se comió en toda la demanda de nombrar el tema de que está iniciada además por las lesiones la parte penal se olvidó como bueno no está en ninguna parte yo no callaría la boca si soy el demandado el tema es que el demandado si no tiene seguro embargo acordate que es uno de los supuestos del 209 la falta de seguro da lugar a un embargo claro sí, sí, sí eso ya lo sé pero el tema es que el demandado se comió el demandado yo yo si soy la parte actora lo hago saber se lo debo al juez de alguna manera ¿y el juez puede digamos demanda cuando no lo haya pedido ninguna parte de la prueba el actor? y yo te diría que ante el supuesto de sentencias contradictorias porque vos fijate que si el actor primero que es para bofetearlo al abogado pero si el actor en ningún momento del escrito demanda dice hay una causa penal en el cual se lo condenó o se produce esta prueba y después y en la causa penal pero para alguien en la causa penal panca 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 pero en la causa penal hay una condena que el juez lo va a absorber una locura no, no sí, obvio pero en algún momento digamos cuando esa causa penal termine se va a traer al proceso civil pero ¿cómo se va a traer si nunca en la demanda se pidió ni se nombró ni nada? pero lo haces lo presentás vos con un escrito, se llevó a sentencia en sede penalta, tal, que el juez civil se lo puede hacer. Eso lo puede hacer la parte de actor. Y yo sí soy la parte de actor. Además, es un tema de responsabilidad profesional, te digo. Si me olvidé de hacer eso. Porque es que vos me decís, principio de preclusión, lo que no está en el expediente, todo lo que vos quieras es lo dogmático. Pero que va a haber una sentencia que no condena y otra que no suelve en sede civil. Y el tema de la prejudicialidad. Acordate de los supuestos de prejudicialidad que establece el Código Civil y Comercial y cómo repercute la acción penal en la acción civil. Lo último que les dejo y ya cortamos, porque son las 20 horas, les agradezco a todos los saludos, a todos los demás. ¿Vieron que yo les pasé una serie de apuntes que se los mandaron en PDF? Bueno, uno de esos son las defensas de la compañía de seguro. La compañía de seguro, a ver, la acción, la citación en garantía, es una acción directa no autónoma. ¿Qué significa? Que el actor o el damnificado conjuntamente con el asegurado, que es el obligado principal, no lo puede ser, no puede iniciar únicamente el juicio contra la compañía de seguro. Sí o sí los tiene que citar a los dos. Lean específicamente, si pueden, dentro de lo que les mandé, qué ocurre en el supuesto del siniestro cuando te vencía el 10, no lo pagaste, chocaste el 20, el 20 pagás y denunciás el siniestro. ¿Qué pueden hacer? En realidad, a ustedes la única que les queda es rezarle a Dios para que la compañía de seguro no se expida durante el plazo de 30 días respecto del rechazo por la falta de cobertura. Porque te va a decir, del 10 que venció al 20 que pagaste, no tenías seguro, no tenías cobertura. Para decir eso, tiene un plazo de 30 días la compañía de seguro. Si no lo dice en el plazo de 30 días, se entiende que acepta el pago del siniestro. Bueno, era eso nomás. Lean, si pueden, el tema de las defensas de la compañía de la ciudad en garantía. Y como siempre, es un placer y los espero en el instituto. Instagram, Facebook, Twitter, prontamente LinkedIn, estén a las charlas, principalmente a la de este jueves sobre cautelares en procesos ambientales y la del mes que viene que vamos a estar hablando de las medidas cautelares respecto a las criptomonedas. Bueno, chicos, gracias por todo. Disculpen si no contesté alguna pregunta. Un placer. Cualquier cosa que tengan, pregunta drturina arroba gmail.com Me dicen, doctor, estuve con usted en la charla, me mandan la pregunta y se la contesto por mail. Un placer. Chau, chau. A todos, muchas gracias por participar, gracias al doctor Turina por la charla y bueno, nos encontramos en el encuentro de la semana que viene con el doctor Grupo sobre procedimientos probatorios en los procesos de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito. Que tengan todos una excelente semana y ni bien este el video lo vamos a subir al canal de YouTube. Que tengan buena semana.